Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Puerta Astral, la puerta aquella que tenemos que atravesar para de pronto tener respuestas más allá de lo que sucede más acá. Y el tema de hoy es bien interesante porque he querido recoger una inquietud en especial de las madres cuando se hacen alguna carta astral. Me preguntan acerca de un tema que hoy es fundamental. Mi hijo o mi hija tendrá alguna tendencia sexual diferente de la normal y el entre comillas es mío, no de las mamás. Si usted escane la cuenta, no hay telenovela donde no haya un actor homosexual o que se represente el tema de la sexualidad y no hay oportunidad en que en el periódico no leamos que si se aprueba, que si no se aprueba, que si la adopción entre parejas del mismo sexo o algo así puede ser normal o no. Todo lo que se diga en contra de la sexualidad no es más que un pataleo porque estamos entrando, ya lo sabemos, a la era de acuario que es la era de la libertad. Muy diferente al libertinaje. Pero la pregunta es, ¿cómo saber en una carta astral qué tendencia sexual se trae? La pregunta está ahí todavía, ¿el homosexual nace o se hace? Tengo mis ideas. Los dejo con el siguiente documento. Y ahora. La homosexualidad. ¿Por qué algunos nos enfermamos y otros no? ¿De dónde viene el color de nuestra piel? ¿Qué hace que un ser humano sea heterosexual, hermafrodita, bisexual y otros sean gay? La homosexualidad del griego homo, igual, y del latín sexus, sexo, es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo. El término gay, que en inglés anticuado significa alegre, suele emplearse para referirse a los hombres homosexuales, y el término lesbiana, para referirse a las mujeres homosexuales. Gay es un adjetivo o sustantivo que identifica a las personas homosexuales sin importar su género. Desde 1973, la comunidad científica internacional considera que la homosexualidad no es una enfermedad. Sin embargo, la situación legal y social de la gente que se autodenomina homosexual varía mucho de un país a otro, y frecuentemente es objeto de grandes polémicas. En 1991, el neurocientífico estadounidense Simon Levi publicó un artículo llamado Una diferencia en la estructura hipotalámica entre hombres homosexuales y heterosexuales. En él, se describe una diferencia en el porcentaje del tamaño y volumen del tercer núcleo intersticial del hipotálamo entre hombres homosexuales y heterosexuales, aclarando que este es más grande en heterosexuales, en comparación al hallado en cerebros homosexuales. Algunos grupos conservadores tienen una visión propia del asunto. Un ejemplo es el gardeniarismo, que aunque declara no tener prejuicios ante la homosexualidad, solamente forman parejas de diferentes sexos. Miembros de otras corrientes como la sacerdotisa Lewis Bourne piensa que el fundador de Wicca, Gerald Gartner, que da el nombre al anterior corriente, era homófobo, y que tenía un profundo odio a los homosexuales por considerar que no seguían las leyes de la naturaleza. Hoy, la pregunta más importante en estos momentos de nuestra vida es si uno, como padre o madre, dejaría de amar a su hijo o hija, porque ha determinado elegir una opción diferente a su nivel sexual. ¿Acaso lo importante no es lo que está dentro del cuerpo de estos seres humanos? ¿Su alma? ¿Sus sentimientos? ¿Sus valores? El cuerpo es un vehículo que nos presta para venir a cumplir determinadas funciones en este universo, mientras el alma lo significa todo. En muchas oportunidades, los prejuicios son la razón que nos permite celebrar y apreciar la humanidad tal como es. Realmente, lo que más nos debería importar a todos los seres humanos a nivel mundial es que el amor del alma todo lo puede, siempre vence y nunca coloca condiciones entregándolo todo. Y si la era de Acuario es la era de la libertad, ¿será liberarse del clóset? ¿Será salir del sótano o del subsótano aquel en donde la represión religiosa y la represión social ha metido a todas estas personas que tienen un concepto de la sexualidad diferente al normal? Bien, el tema de la sexualidad ha existido toda la existencia, sin valga la redundancia, pero hoy en día como que los padres tienden a ser más tolerantes. Claro que entre menos encasillados estén en el concepto de pecado y de religión y de que eso desagrada a Dios, como si Dios anduviera con una lupa viendo a ver qué hacen con lo que tienen entre las piernas. No, la idea de pecado afortunadamente cada vez está más lejos de la idea del sexo. Lo que pasa es que en los últimos dos mil años nos dijeron que el sexo pues era el fruto prohibido y que era mejor no probarlo. Miren ustedes, en el sector octavo del zodíaco, que precisamente le corresponde a escorpión, en ese sector octavo se estudia el sexo y el sexo se asocia a la bestia. ¡Ay, qué delicia darle de comer a la bestia! Y el plato está servido y entonces viene sex, escorpión. Yo no podría saber si uno tiene tendencia a la homosexualidad, nace con ello o se hace. Pero lo que sí puede estudiar es lo que tiene cada uno de los dueños de una carta astral o que esté escrito en su sexualidad. Yo por lo menos en la comunidad indígena en que vivo no conozco el primer homosexual, ¿eh? Óiganse, no lo conozco. No significa que no puede existir, pero en la tendencia social del ambiente en donde viven, pues sean lo o no sean, van a tener su pareja y sus hijos. Bien, en la ciudad es algo completamente diferente. Y ustedes habrán visto que hasta Jodie Foster reconoció su lesbianismo. Obviamente ya son famosos, pues, Michael Jackson, la gente que está saliendo del closet como Ricky Martin. En fin, yo creo que más que si la homosexualidad es una tendencia contra natura, la pregunta es si los padres están dispuestos a aceptar la sexualidad que sus hijos les proponen. Yo creo que el ejemplo que se ve hoy en la comunidad, en la sociedad, digámoslo así, nos lleva a que hay otras opciones para satisfacer el instinto sexual. Y debemos diferenciar el instinto sexual del amor. Son dos cosas diferentes. Fíjense ustedes que en el Zodíaco el sexo se estudia en la casa ocho y el amor se estudia en el sector quinto. Obviamente la sexualidad puede ser una demostración del amor, pero el amor no tiene que ver con enamorarse, mientras que la sexualidad tiene que ver con acoplarse. Una sexualidad instintiva no es más que... será para procrear y entonces uno dice, pero la naturaleza, ¿por qué me va a utilizar a mí para ella, mantenerse viva? ¿Por qué nos usa a través del centro sexual? Si la sexualidad no fuera igual o tan deliciosa como lo es, ¿quién iba a querer procrear si eso fuera doloroso? Para nada, ¿cierto? Yo creo que de alguna manera en la antigüedad eran más libres que ahora. Yo no sé si ustedes sepan que los ejércitos griegos tenían, digámoslo así, un batallón conformado única y exclusivamente por homosexuales. ¿Por qué? Porque si un guerrero iba con su pareja del mismo sexo a guerrear, pues no lo iba a dejar tirado ahí porque además de ser su compañero de cama, era su compañero de batalla y viceversa. Entonces había una relación y los sexos, los griegos tenían cuatro definiciones para el amor. Había el amor sexual, que se estudia en Tauro, y había el amor filial. El amor entre hombres era permitido y muy permitido, al igual que entre mujeres, pero más entre hombres. Tanto así que las luchas grecorromanas y los Juegos Olímpicos se hacían al desnudo y por eso estaba prohibido que las mujeres fueran a presenciarlos. Ahí el famoso, la famosa narración de Ganímedes. Ganímedes era un muchacho preciosísimo de la antigüedad. Y Zeus, el dios del Olimpo, un día se enamoró de él y se lo cambió al papá por unos caballos y se lo llevó al cielo para que fuera su copero, el copero real, que no es más que el simbolismo de que el amor, el amor tiene que ser, el amor verdadero es divino, está en otro nivel. Aquí es el amor terrenal. En astrología hay dos clases de Venus, la Venus pandemia y la Venus urania. La Venus pandemia, como su nombre lo indica, es la Venus deliciosa, que ya que hay que darle a la bestia. Y la Venus urania es el amor de Buda, de Cristo, de Krishna, es el amor universal, digámoslo así. Pero bien, en el tema de la homosexualidad no hay nada escrito. Yo he podido comprobar cartas astrales que efectivamente son de personas gays. Una mujer que nazca con Venus en la casa 7 y la casa 7 es la del matrimonio, va a tener unas tendencias a preferir a las mujeres. Lo mismo sucede a un hombre que nazca con Marte en la casa 7. Pero hay muchas variaciones. El otro día, en uno de los seminarios que he dictado, una señora, una de las alumnas, me puso una carta astral de alguien que ella sabe que puede tener tendencias gay. Es un varoncito, era un niño. Y le dije, seguro tiene a Marte y a Venus juntos. Y pusimos la carta y, preciso, la sexualidad venusina y la sexualidad marciana estaban juntas en el mismo signo. Y las tendencias, y en eso la gama es infinito. Entonces, yo creo que lo que ustedes tienen que hacer, padres, es primero no juzgar la homosexualidad ni como una enfermedad, ni como algo psicológico, ni contra naturaleza, ni nada de eso. No, no. Ustedes pidieron un hijo así y está escrito en su carta astral. Y eso no tiene nada de extraño. Y menos ahora que estamos entrando en la famosa era de la libertad, que ojalá no sea la era del libertinaje tampoco. Bien, los dejo con esas inquietudes y seguimos con el programa. Ya regreso. Me encanta que las personas que van a hacerse la carta astral conmigo parece que están viendo los programas de Puerta Astral. Porque ya llegan con preguntas muy concretas. Y muchos de ellos me preguntan, lo primero que hacen es, dígame, ¿de dónde tengo la luna negra? ¿Y qué es eso? Vamos a hablar hoy de la luna negra en la sección de papel y lápiz. Pero hoy vamos a hablar de qué pasa con la luna negra en cada signo zodiacal. Yo no sé cuándo nacieron ustedes, ni dónde la tienen, pero la luna negra es un foco. Hagan de cuenta que aquí está el sol, más bien que aquí está la tierra y la luna da la vuelta alrededor de la tierra. Cuando la luna pasa cerca de la tierra, usa la tierra como un eje para dar la vuelta. Pero aquí al otro lado, que también da la vuelta, no hay ningún eje. Hay un foco oscuro, un agujero negro. Ese agujero negro se llama la luna negra. No es un agujero negro, es una energía que tiene muchas connotaciones. La luna negra se conoció en la mitología hebrea y sumeria como Lilith, la primera amante de Adán antes de que existiera Eva, pero eso lo hablamos en la sección de lápiz y papel. Ahora, la luna negra viene a representar algo así como la degradación, las aberraciones que la sociedad dice que usted es uno de esos. Cuando a uno lo señalan con el dedo, usted es uno de esos. Están hablando de nuestra luna negra. La luna negra fue vilipendiada, por Adán, por Jehová, se la gozó Satanás. Y por lo tanto, la luna negra es algo así como la satisfacción de los deseos peligrosos en nuestra vida, lo que nunca debimos satisfacer porque jamás va a ser satisfecho. Si la luna negra está en Aries, la persona tiene un problema de personalidad consigo misma. De pronto no acepta su cuerpo o no acepta su personalidad o le hubiera gustado estar o ser de otra manera, porque la luna negra es como la rebelión femenina, que va a haber ahora en la era de acuario. ¿O no les parece que las mujeres ya van a salir de, no del clóset, de la cocina? Bueno, ya lo están haciendo y ya lo han hecho. A la luna negra le encanta estar en Tauro, porque Tauro es algo así como los placeres sensuales, distinto a los sexuales. Los placeres sensuales tienen que ver con la vela, el vino, la media luz, el satín, el incienso. Y la luna negra está ahí perfecta, pero eso es caro, hay que comprar la champaña y después hay que pagar, en fin. A la luna negra le gusta estar en Tauro para que la persona tome conciencia de que lo oculto, lo oscuro y los arcanos también tienen un valor correcto. Con la luna negra en Géminis nos vamos a tener que leer todo el Kamasutra y repetirlo y practicarlo, porque Géminis, que es el conocimiento literario, ya que lo rige Mercurio, el mensajero de los dioses, yo creo que esa luna negra se la gozaron los hindúes en todos estos templos fantásticos que hacen con las asanas sexuales. Las asanas son las posiciones que se utilizan para la meditación. O los mudras, los mudras también tienen mucho que ver en la posición de las manos, los dedos y las muñecas, con las atracciones sexuales. ¿No les parece que esto es una excelente mudra? Por ahí a la medianoche o a la media luz. La luna negra en cáncer niega un poco la maternidad, porque a la luna negra no le gusta eso de ser mamá. Le gusta cabalgar y relinchar de placer, pero a la hora de ser mamá la luna negra dice no. Y como no me dejaron tener hijos, como veremos en la mitología más adelante, ella detesta que las mujeres sean mamás. Prefiere más a una mujer virgen, a una potra salvaje, que a una cenicienta tipo Doris Day. Los dejo ahí, ya regreso. Hola amigos, para todos aquellos que se encuentran fuera del estado de Florida y no pueden visitarme en Miami, yo no los olvido. Para los que me han requerido que pronostique sus cartas astrales y los actuales tránsitos, puedo hacerlo vía e-mail. Llamen para solicitar este servicio al teléfono que aparece en pantalla o escríbanme al e-mail que también está allí y yo les responderé vía e-mail.